Bien, y así de esta manera vamos finalizando el programa de hoy desde estas sierras cordobesas, junto a los amigos de Sancor, Cooperativas Unidas, que han determinado una jornada más de este quinto congreso del PDT, del Programa de Desarrollo Tecnológico. Les digo hasta la semana que viene, pero antes, por supuesto, ya está el rugir de motores. Anita, estás allí junto a los amigos de Coinauto, porque esta noche y mañana domingo, la gran jornada del Super TC2000, ¿verdad? Así es, Martín, estamos aquí en la ciudad de Santa Fe, porque ya se está preparando esta verdadera fiesta del automovilismo. El TC2000, el Super TC2000, está aquí ya pronto a comenzar. Pablo Macua, usted como representante máximo del Moño, ¿no? Esta marca que acompaña constantemente a Coinauto, concesionero oficial Chevrolet en Santa Fe y Paraná. ¿Cómo se está preparando para esta fiesta del automovilismo? Bueno, como desde hace ya varios años, invitando a gran cantidad de clientes en nuestro showroom, para que puedan venir a disfrutar de la carrera durante los dos días, sábado y domingo. Y hoy acá en la conferencia de prensa, donde pueden acercarse a los pilotos, y como siempre con mucha convocatoria de gente que se acerca, que quiere conocer y que son fanáticos de la marca. Una fiesta que también prestigie la marca, ¿no? Porque es una gran vidriera para que muchísima gente también se siente identificada con la marca Chevrolet. Sí, desde ya y más en este evento que podemos, tenemos la suerte de organizar nosotros con este predio a metros del circuito, dentro de nuestro concesionario, que es único y que todos los años lo revalorizamos y le damos a nuestros clientes la posibilidad de venir a disfrutar del evento. Un evento para disfrutar en familia, muchísimas personas se están esperando, también promete ser unos días maravillosos. Sí, sí, aparentemente nos va a acompañar el tiempo y eso hace que sea todo mucho más lindo, que vengan mucha gente en familia, acá suelen venir en familia porque los chicos tienen todo el predio para disfrutarlo y el que es fanático, fanático, disfruta de la carrera. Así que creo que va a salir todo bien y nos va a acompañar el tiempo. Bueno, muchísimas gracias y como siempre ya sabrás que se aproxima la gran noche muy bien, este evento en el que constantemente contamos también con su presencia. ¿Podemos adelantar ya cuál va a ser el premio estrella de nuestra noche tan especial? Sí, este año va a ser un Chevrolet Classic, como el año anterior, nuevamente podemos acompañarlos en este gran evento que ustedes ya hace tantos años que organizan y que jerarquiza tanto acá en nuestra zona. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal!